Más de 6.000 personas disfrutaron esta pasada a las 2.30 de la madrugada de la primera noche estelar de la fiesta araucana 2013. La jornada partió con María José Quintanilla, quien durante una hora y media realizó un espectáculo realmente deslumbrante. La intérprete nacional hizo cantar, bailar y reír a todo el público asistente, quienes admiraron su sencillez y simpatía. Recurrió toda su carrera artística a través de canciones como Zíngara, tema que interpretó en Italia en 2002 cuando solo tenía 12 años de edad. Y algunas letras de sus discos México lindo y querido, bandolera y apasionada. De verdad que fue maravilloso, desde el momento en que llegamos, toda la gente muy buena onda en el recibimiento. Nosotros me bañé en el mar hoy día, sí. Yo aproveché Arauco como se aprovecha. Así que invito a toda la gente que no tiene la oportunidad de conocer a Arauco, que se venga para acá porque está precioso, está precioso. Yo lo felicito porque se han organizado y como que la gente ya no tiene el temor ni la pena del terremoto ni nada. A mí me gusta eso, me gusta la gente que cobra rápido fuerza, ánimo. Así que gracias Arauco por una maravillosa noche. Solo pasada la medianoche, arribó al escenario araucano el humorista que debutó en Coliseo Romano, el tierno Guaso Filomeno, quien desarrolló una inocente pero picaresca rutina que sacó cientos de carcajadas entre los niños, jóvenes y adultos, que a esa hora se mantenían en el estadio local. ¿Qué te pareció el recibimiento del público araucano? Oh, increíble. Oiga, todos los años hacen esta fiesta para acá y yo me vengo para acá con toda la familia a partir del próximo año. Lindo, lo pasé muy lindo y la gente muy simpática, muy cariñosa. Así que quiero enviarle un gran saludo, me voy con un lindo recuerdo de aquí a esta tierra araucana, Ganchito. Y tengo que reconocer que lo pasé muy bien también en el escenario gracias al cariño que nos demostraron por aquí. Vamos a estar en Puerto Montt, en Iquique, Ganchito, en Antofagasta, Calama, vamos a estar en todas partes. Seguimos recorriendo Chile, entregando humor y seguimos trabajando para estar presentes también en los otros escenarios, los que se debilizan. ¿Televisan? ¿Cómo es la palabra? ¿Televisan? Ah, esta cuestión. Y saludos para todos los Ganchitos que están ahí al otro lado pidiendo por la tele, este saludo de su amigo Guaso Filomeno. Sin embargo, fue Noche de Brujas, la agrupación encargada de armar el desorden en Araujo. Los principalmente jóvenes se quedaron hasta altas horas de la madrugada saltando y bailando junto a este grupo nacional, que en 2010 ya había visitado la localidad de Carampangue. Me gusta todo de ti, desnudos, tu primera vez y óyeme, fueron algunos de los éxitos que disfrutaron los araucanos. Se cumplió el objetivo, lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien, agradecer a la gente que esperó hasta tarde. Yo no pensé que la gente iba a responder así, creo que en un momento que estábamos en la segunda canción, estábamos así como un poco mirando, como que la gente estaba observando. Poquito a poco se fue soltando y terminamos ahí con el manso mambo, pero feliz, feliz con toda esta noche. Esta primera jornada estelar estuvo animada por el recién nombrado conductor de Calle 7, Alain Zulat, Araucano que agradeció estar en este escenario local junto a su familia y amigos. Además confesó su cariño por esta tierra que lo vio crecer. La segunda noche se realizará hoy en el Estadio de Arauco a partir de las 22 horas, donde fuegos artificiales iluminarán el cielo del Golfo y los jaibas se presentarán en concierto.